Y aquí estamos chicos en las semifinales de esta copa de pretemporada Vamos, hay que ganar sí o sí Estamos en el terreno Hay que marcar o hay que dar asistencia Pero hay que dejar esto bien claro Hay que dejar claro lo que queremos Que es esta copa Lo queremos todo en esta temporada No nos vamos a jugar con los resultados La mera vamos a comenzar a jugar Buena, adelante Harry Kane Buena, buena, buena Hay que marcar el gol Pero la verdad a los chicos hay que mostrarle el paso Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Harry Kane No me la den, no me la den, no me la den Exactamente John Minson Kane Harry Kane Fuera de juego Le llega la pelota Está estorbado por una marca No controla y se le fue Ah John Minson Deleoli No Ahí está Alejandro Vamos Vamos Bueno John Minson Ese es Kane Ah No pudo Eric Dyer Dame Balón para Dele Oh Y así le pega Sí A eso fue que vinimos A marcar goles en esta temporada Hay que saber estar bien ubicado Para hacer lo que hizo este jugador Desde esa zona Mario difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien Tan bien Que lo dejaron delante del arco solito Ahora si lo erra Era para llevarlo a cualquier lado Menos una cancha de jugo Absurda pérdida de pelota André Carrillo Tapo y oriz Ojo Bueno Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le va No Se le eleva bien Pero sin embargo No le pega Dámela aquí si quieres y oriz Exacto La tengo Hoy señores El Tottenham Es el que tiene El control de la pelota Yo creo Fernando Que no es novedad Que tiene arriba del marcador Mirá que recupero Sí adelantado Adelantadísimo Mala mía Ahí se le fue la bocha Devuélvela Cuando lo quieren allá arriba Está Keiner Guau También está Keiner Ahí sí No Dios santo Yo la hubiese podido tomar ahí Pinchemos un nuevo vistazo Al gol anterior Se viene el tiro De esquina Al área Axel Witzel La devolución A su compañero Ah Bafetti Salen Aldo Sari Controla la pelota Y sigue Está intentando Por el costado Mueven la pelota Con mucha tranquilidad Puedes entrar Gómez Cuidado Buena Estamos ganando Dos a cero Tenemos la semifinal En la Ahí en la casa Dámela aquí Lloris Por el aire Patea La taquí Yo la recibo Supo Exactamente Adante Juan Foy Foy Que mal pase Foy Jueguen Por el carril De afuera Yo no sé Si estaba adelantado Si Estaba adelantadísimo André Carrillo Ojo Que el árbitro Está sumando Tres minutos Al partido Una falta fuerte Por parte del niño Esto puede terminar De gol Le regalaron La banda Y corre Con tranquilidad Lloris Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo El contacto Con la pelota Horrible No lo va a perdonar Marito Le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida Mía Mala mía La pedí ahí mismo Y Lloris Se la regaló Legroso No es para perder Esa copa Porque estaba No ganando Tranquilo 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 No bajemos los brazos Vamos Y el árbitro Que ordena Que arranque La segunda parte Bueno Esperemos que Este segundo tiempo Cambie un poco Las cosas Ey Es increíble Si no consiguieron El empate En esta Olvidate Correcto Vamos Al paso Ahí pueden ver Lo que le espera Al equipo local Después de este partido Un compromiso De la Premier League Vamos Segundo Pero Dios Se puede confirmar la noticia El entrenador está contento Y la hinchada Lo quiere ver No Y el DT me saca Que sea lo que Dios quiera Yo creo que sí Que vamos a ganar Creo que sí Crucemos los dedos Y Vamos a ver Ganamos dos a una Pasamos a la final Nos volvemos a ver Con el Real Sociedad Que pasó también A la final Tras ganarle Al Nápoles Y aquí Nos vemos en el otro capítulo